Bueno, hola a todos paelleros, paelleras, bienvenidos a otro vídeo de Paella Motor. Aquí estamos con un nuevo episodio junto a nuestro simulador preferido, este pedazo de simulador. Y estamos en el infierno verde, en Nürburgring. Vamos a hacer una vuelta rápida con el coche de Ayrton Senna. Bueno, uno de los coches, no el McLaren Honda, sino el Lotus 98T. Uno de los primeros Fórmula 1 que llevó. Y podríamos decir que principalmente uno, si no el más importante, que le llevaría la fama para conseguir el McLaren Honda. Y si estoy diciendo una brutalidad, me podéis acribillar en los comentarios. Estamos aquí en Nürburgring, ¿vale? Para hacer una vuelta rápida. Caja de cambios manual, aquí la tenemos en el simulador. Vais a tener dos perspectivas. Por un lado, mis piernas, intentando pillar mis puntos tacón, mi técnica y un poquito todo lo que hago. Ya os digo, no soy para nada ningún pro, ni muchísimo menos, pero más o menos me puedo defender un poquito con esto. Bueno, ¿cuál es mi objetivo hoy? Mi objetivo básicamente primero es sobrevivir. Conseguir hacer una vuelta entera en el simulador con este coche, sin ningún tipo de ayuda, sin control de tracción, sin ningún tipo de control de estabilidad. Nada, puro y duro. Este coche de mil y pico caballos, conseguir dominarlo en una vuelta entera sin darme una leche. Y el objetivo principal sería conseguir hacer un tiempo de 6.20, entre 6.20 y 6.25, que por ahí es donde yo me estoy moviendo. Por cierto, antes de empezar el vídeo, chicos, vais a tener dos perspectivas. Como he dicho, mis pies y el volante, etc. con lo GoPro, pero quería preguntaros una cosa. Dejar en los comentarios qué coche querríais ver en qué circuito. Este es el juego Assetto Corsa, así que son un poco limitados. Mejor dicho, qué coche os gustaría ver aquí, por ejemplo, en Nürburgring, Muguelo o, yo qué sé, Imola. Los típicos circuitos top, ir diciendo coches en los comentarios, ¿vale? Y podemos hacer vídeos con ellos, haciendo vueltas rápidas, etc. Es un simulador muy, muy realista, así que podemos hacerlo. Y también tener en cuenta que más difícil que este coche es complicado, pero bueno, podéis decir el que vosotros queráis. Entonces, quitando eso, el siguiente vídeo este seguramente sea Fórmula 1 en Nürburgring. ¿Será capaz un Fórmula 1? ¿Cómo es un Fórmula 1 en este circuito? ¿Cómo se llevará con levas de los de ahora? Y vais a ver que queda un vídeo muy interesante porque es una pasada cómo se conduce un Fórmula 1 en infierno verde y es una pena que no haya Fórmula 1 ya en este circuito. Pero bueno, chicos, me dejo de tonterías. Sin más dilación, vamos a empezar con el vídeo. Ya me vais a cambiar la perspectiva y vais a ver los pies y mi GoPro. Así que ahora nos vemos. Vamos a ello. 3, 2, 1 y ya. Vale. Bueno, pues lo dicho, estamos terminando esta vuelta. Vale. Perfecto. Bueno, de perfecto nada. Ahora sí, vamos a concentrarnos. Aquí va a empezar. Empieza. Esta primera sección de circuito es puñetera. Tiene sus cosillas. Sobre todo aquí al principio. Esta cura, por ejemplo, es muy tentadora. Hacerla en quinta, pero lo suyo es hacerla en cuarta. Vale. Punto a tacón. Reducimos. Esta segunda. Mantenemos el posible traqueteo. Ups. ¿Vale? No podéis hacer eso, ¿veis? No podéis cambiar de segunda sin hacer el punto a tacón. Es muy arriesgado. El coche se va a la mierda. Vale. Bueno, eso ha sido un pequeño desliz. No pasa nada. Vamos a intentar arreglarlo. Vale. Ya hemos quitado la primera sección. Aquí viene una de las curas más rápidas de todo el recorrido. Vale. Perfecto. Ahora es a fondo. A fondo, a fondo, a fondo. Hasta una reducción enorme que hay después de toda esta recta. Me encanta esta bajada. Uf. Nada de soltar el volante con este coche. Vale. Aquí viene una reducción que te cagas y preciosa. Ahora vais a ver. Manteremos el interior. Manteneis el interior. Y aquí empezamos ya. Uf. He metido mal las marchas. Menos mal que es un simulador. Menos mal. Me vais a matar ya en los comentarios. Perfecto. Aquí viene una parte complicada. Me gusta poner quinta para bajar. Ahí. Vale. Hay que tener un cuidado en este coche con segunda que flipas. Aquí hay que tener un poco de paciencia en la salida. Si no, el coche se va a Mordor. Vale. Fuimos a sexta para reducir enseguida a quinta con un poquito de punta tacón. Vale. Cuarta. Tercera. Segunda. Nos metemos por el interior. Controlar el coche en segunda. Muy complicado. Ya os lo he dicho. Bajamos otra vez a segunda. Punta tacón. Vale. Mantenemos el interior. Mantenemos el interior. Salimos suave. Este coche es muy peligroso en las salidas. Aquí cenamos un poquito para seguir coger aquí el interior. Esta podemos hacer en cuarta con left foot braking. Ahí. Y entramos aquí en tercera para meternos en segunda. Muy mal cogida. Muy mal cogida. Bastante, bastante lamentable. Salida sutil. Quinta. Cuarta. Tercera. Segunda. Vale. Y ahora con esta curva es muy puñetera. Hay que tener muchísimo cuidado en la salida. Está en subida y la cabrona te escupe fatal. Ahora, ahí estamos. Perfecta. Este coche lo mínimo que acelere es un poquito demasiado en primera. Por cierto. Vale. Tercera. Lo mínimo que acelere es un poquito demasiado. En segunda y en primera el coche se balancea, traquetea y se va completamente de atrás. Y es muy complicado poder controlar el sobreviraje en este coche. O sea, es complicadísimo. Tiene muchísimos caballos, ningún tipo de control, de ayudas, nada. Lo tenemos puesto a pelo. Como lo llevaría el señor Sona. Bueno, la temperatura en los neumáticos no está mal. Está en verde. O sea que todo correcto. Estamos ahora en la sección más rápida del circuito. Quitando, por supuesto, la recta final. Y aquí hay que hacerla a fondo. Intentando, eso es, no cerrar demasiado el volante para no perder demasiada velocidad. Cogemos interior aquí. Y aquí, cuando empieza el piano, empezamos a reducir. Y bajamos a segunda. ¡Uh! Y he tenido que apurar mucho. Ha sido una especie de Hamilton. Me he marcado ahí, quemando los frenos. ¡Sí, señor! Vale, tercera, segunda y viene una de las curas más icónicas del circuito. Ya la conocéis. Nunca me acuerdo cómo se llama, pero bueno, sabéis perfectamente cuál es. Puedes dejarlo en los comentarios. Cuidado con la escupida aquí. Vale, bien. Subimos. Quinta. Para volver a cuarta, punto de tacón, interior. Quinta otra vez. No. Vaya. Tercera. Joder. Ahora estoy nerviosito mientras grabo el vídeo. Madre mía. No me entra la marcha, chicos. Vale, aquí hay que tener cuidado. Esta la podemos coger en cuarta casi a fondo para volver a tercera. Quedarse por el exterior para pillar el interior. Esta es una sección un poco complicada del circuito en el sentido de que te anima a pisarle un poquito más de lo que realmente debes. Pero, aún así, es bastante, bastante, bastante divertida, sobre todo teniendo en cuenta que es cuesta abajo. Vale. Ahí viene la curva maldita en Urburing donde están casi todos los accidentes de los vídeos que vais a ver en internet. Es esta. Nos subimos un poquito. Vale, perfecto. Reducimos a segunda. Hay que tener mucho cuidado con esta sección. Esta curva es puñetera. Cuidado con la escupida. Perfecto. Por ahora no nos hemos dado ninguna leche, lo cual me congratula muchísimo. Vale. Cuarta, tercera. Al exterior para meternos otra vez al interior. Cuidado con la salida de esta curva. Vale. Ahora ya podemos ir a fondo. Esto, la siguiente ya es a fondo. Vale. Fondo todo esto. A fondo, a fondo, a fondo. Manteremos el exterior y vamos bajando a quinta. Cuarta. Manteremos en cuarta para bajar a tercera. Uh. Vale. Casi nos la comemos. Segunda. Vale. Ahí es lo que digo. Ahí acelera un poquito más de la cuenta en la segunda, como podéis ver. Hemos llegado a la parte final del circuito. Esta última sección hay que tener cierto respeto a esta curva. Vale. Subimos a quinta. Está muy bien, chicos. Puede que lleguemos al objetivo. Puede que lleguemos. Vamos a verlo. Uh. Shit. Oh, mierda. No te vayas. Vale. Cinco y cuinta y seis. No sé si vamos a llegar. Nos quedan veinticinco segundos para llegar al objetivo. Uf, lo veo muy complicado. Qué pena. Qué pena porque, bueno, o sea, la vuelta no ha sido la mejor del mundo, ¿vale? Ni muchísimo menos. De hecho, creo que no vamos a llegar. Vamos a ir más al seis treinta que al seis veinticinco. Vamos a intentarlo, chicos, pero lo dudo mucho. Nos quedan diez segundos para llegar a nuestro objetivo. Vale. Cuarta, tercera. No te vayas, no te vayas. Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido por la emoción, por la emoción, papi. En fin, chicos, lo he hecho lo mejor que he podido teniendo en cuenta que estoy grabando. Seis treinta y tres. No es lo que estábamos buscando. Es una pena. Pero bueno, chicos, en cualquier caso, espero que os haya encantado el vídeo. Uh. Sí. Me voy, me voy, me voy. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Like favoritos. Si queréis más vídeos aquí en el simulador, poco a poco iremos mejorando. Este tiempo que hemos marcado a las seis treinta y tres, que es bastante vacío filla. Hay que bajarlo, hay que conseguir llegar a las seis veinte, seis veinticinco, ¿vale? Y lo conseguiremos en futuros vídeos. Y nada, chicos, me quito esto de la cabeza. Uh. Y créeme, esto es casi como ir en el circuito, de verdad. Estoy sudando que te cagas. También es verdad que es verano, pero madre mía, cómo se queda uno. En fin, chicos, lo he dicho, like favoritos, comenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Payamotor. Y si eres nuevo, recuerda, suscríbete, dale a la campanita para nuevo, para recibir las notificaciones, para recibir las notificaciones y estar atento a todos los vídeos nuevos que subimos. Hasta el próximo vídeo, chicos. Que tengáis un buen día y un buen verano y todo eso. Venga, chao, chao. Chao. Chao.